Última hora en el mundo del corazón. Cuidado con esta información, cuidado con esta noticia que se ha filtrado porque esto pone entre las cuerdas, una vez más, a la Casa Real Española. Iñaki Urdangarín, que sabéis que está separado de la Infanta ya hace mucho tiempo, que llegó a un acuerdo, amenaza, pide el doble de dinero por estar callado. Os voy a contar el estar callado de qué. Os lo voy a contar todo ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bueno, casi buenas noches porque ahora ya anochece mucho antes, claro, hemos cambiado la hora. Cuidado con la información que acaba de publicarse, que se acaba de filtrar. Cuidado con la Casa Real, que la ponen otra vez, entre dicho todo. Esto es un escándalo porque hemos hablado durante muchos días de Bárbara Rey, hemos hablado del dinero también que le dio a Corina, el rey Juan Carlos, el rey emérito. Hemos hablado muchísimo de la Casa Real últimamente, sobre todo de cosas feas de la Casa Real, pero cuidado con lo que se ha filtrado. No, Iñaki Urdangarín, que yo me he quedado también como muerto, porque yo ya, bueno, lo daba ya como fuera de la casa y que no, no, no. Pues Iñaki Urdangarín amenaza. Y cuidado con esto porque esto nos puede costar un dineral todo esto porque aquí, ¿qué pasa? Que los ex, al final, van a estar cobrando aquí a la sopa boba. Es que no, no tiene sentido. Es decir, pide el doble de dinero para mantenerse callado. Os lo voy a contar todo, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. De cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Merece mucho la pena. Yo desde aquí os doy las gracias y estoy completamente seguro que vosotros me las vais a dar a mí. Por cierto, compartid los vídeos que es gratis también y ayudáis muchísimo, tribu. Bueno, vamos a entrar de lleno porque esto es una información que a partir de ahora todo el mundo va a hablar porque se ha filtrado esta mañana. Y la verdad que es bastante grave porque al final, al final de todo esto, el único que está demostrando que, oye, que es un señor y que es una persona tal es Jaime de Maricharal. Esa es la realidad. Jaime de Maricharal, que tanto hemos criticado, porque yo he sido el primero, porque la verdad que la relación con él era bastante complicada. Digo, la prensa con él, pero al final está demostrando que es un señor. Eso es lo que está demostrando. Porque Iñaki Urdangarín, el que parecía más tal, bueno, este parece que le ha hecho a la boca un fraile. Cuidado con la amenaza, cuidado con la amenaza de Iñaki. Amenaza en un primer momento por contar secretos de cama de la infanta Cristina. Bueno, yo no sé qué secretos de cama, pero vamos, muy gordo tiene que ser cuando nadie quiere que cuente los secretos de cama, vamos, de la cama. Yo es que no sé, vamos, yo sí que no lo sé. Y aparte no sé ni si es legal eso, eh. Cuidado con lo que os digo, eh. Pero ya aparte de esto, Iñaki Urdangarín, vamos a recordarlo, estuvo muy, muy, muy metido en las cuentas opacas de la casa real. Que si con el rey, que si con Corina, que si esto, que si lo otro. Eso sí es verdad que ahí sí puede tener muchos secretos que puede ir soltando. Pero yo me hago una pregunta, esta es Artura ya de la película y aparte es una pregunta, hombre, un poco normal. Yo creo que todo el mundo se le hará. Es decir, ¿qué puede contar Iñaki Urdangarín ya para desprestigiar al rey Juan Carlos? Por ejemplo. No lo sé. Si es que no lo sé, porque ya el rey Juan Carlos ya peor es imposible. Yo no creo que por ahí, de verdad, tenga nada que conseguir. Ahora, de la infanta a Cristina, ¿qué puede contar? Dice, secretos de la cama. Hombre, no sé qué secreto, hombre. Muy mal me lo tiene que poner. Muy mal. Pero vamos a recordar que él firmó un acuerdo. Él cobra 6.000 euros mensuales. Que ya está bien, eh. Por tocarse la barriga. Eso está bien ya, eh. Es decir, eso, oye, más quisiera yo tener un acuerdo de eso, eh. 6.000 euros mensuales. Pero le parece poco. Y según están filtrando, pide el doble. Es decir, pide 12.000 euros mensuales para mantener su silencio. Para no contar, para no... Yo de verdad, hombre, si Iñaki Urdangarín tiene a lo mejor en mente contar cositas de la reina Leticia, de Jaime del Burgo, de esto, de lo otro. Hombre, por ahí yo creo que a lo mejor lo podría conseguir, que me parece también una poca vergüenza. Por ahí a lo mejor lo podría conseguir para que, oye, se mantenga calladito, tal. Pero a mí realmente, ¿qué amenace? Con contar los secretos de cama de Cristina, hombre, yo de verdad, lo vuelvo a repetir. Creo que es que es ilegal, encima. Y después, ¿quién publicaría eso? No sé, hombre. O a lo mejor es tan extravagante los secretos de cama que es que nos vale para una novela. Pero vamos, es muy extraño. Y después de Rey Juan Carlos, que él sabrá mucho, Iñaki Urdangarín, yo estoy completamente seguro que es de los que más sabe en la Casa Real de Juan Carlos, porque ha estado muy pegado a él, con los trapicheitos, con esto, con lo otro. ¿Qué puede contar ya para hacerle daño a la institución, para hacerle daño a la Casa Real? Yo, personalmente, personalmente, creo que no tiene por ahí tampoco ninguna escapatoria. No sé qué es lo que tendrá para pedir el doble. Ya no 6.000 euros mensuales, no, 12.000. ¿Se le ha quedado corto? Se querrá, lo me voy a comprar a una casita y dice, es que me viene corto. Yo lo veo ya, aparte de que sea Iñaki, aparte de que sea el otro, lo veo ya un despropósito todo esto, un cachondeo con la Casa Real. ¿Aquí qué pasa? ¿Que le vamos pagando a todo el mundo? Aquí tenemos que mantener ahora la vidorra de unos y de otros. Yo, normalmente, no me cabreo con estas cosas, pero a mí esto ya me parece un despropósito. Solamente, me parece un despropósito, solamente que lo piense. Porque eso quiere decir que ahí lo que hay es como barra libre. Venga, ¿tú qué quieres esto? Venga, pues toma. ¿Tú qué quieres lo otro? Toma. Pero, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿De dónde sale? Porque yo, a ver, yo me quedo loco. ¿Qué sale del dinero que tiene Juan Carlos por ahí? Es que no lo sé de dónde sale. A mí, de verdad, me parece todo muy grave, me parece todo muy grave. Se está dando una imagen de la Casa Real como muy de torrente esto. Porque, ¿tú qué quieres? ¿Dinero? Bueno, cállate y te doy dinero. Bárbara Rey, cállate y te doy dinero. Aquí todo el mundo ha cobrado dinero. Esto es un cachondeo hablando mal y pronto. Yo lo que quiero saber, ¿qué pensáis? Me parece muy grave todo esto. Me parece grave, sobre todo, el hecho de que la Casa Real no actúe. Es decir, como que aquí pide, no, es que ahora quiero el doble. ¿Para qué? No, porque si no hablo. Pero bueno, ¿qué va a hablar este hombre? Y si habla, que hable, ¿no? Oye, si le tenéis que poner una denuncia, que la pongan. Pero lo que no puede ser es que todo el mundo cobrando, cobrando. Quiero saber qué es lo que pensáis, contármelo aquí abajo. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, vamos a seguir informando. Buenas tardes, buenas noches, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.